Y después añade Santiago una frase hermosísima que tampoco los cristianos hemos entendido. Después que ha dicho religiones, visitar pupilos et viduas, añade, et immaculatum se custodire aboc século. ¿Saben lo que significa esto? Pues que donde tocas, que nada te manche y que tú ilumines. Ya hay cristiano que toca y queda marcado de negro donde toca. Eso no es religión. Aunque venga con veinte misas dichas el cristiano, si toca y mancha, no es cristiano. Santiago pide más, immaculatum se custodire aboc século, significa no solo que tú has de tocar y no manchar, sino que si tocas donde mancha, tú no te manches, que es más serio, ¿eh? Pero es que resulta que nosotros lo hemos puesto al revés. Entonces, si mancha, no manchamos, y si no mancha, manchamos. Esto es horrible ya. Es la maldición de que he hablado. Hay quien dice, esto, esto es un asco. Esto ya ha manchado todo. Todo tiene sentido. Todo está lleno de luz. Bueno, pues el cristiano es aquel que, bueno, la religión munda y verdadera, la que toca, es dedicarse a los imposibles, a curar enfermos como Jesús, a dar la vista a los ciegos, y sobre todo, que donde toques no manches ni te manches, que eso es propio del cristiano. Bueno, vas a una zona, bueno, pues, por lo menos que después de pasar tú haya más luz, eso por lo menos. Segundo, y si te metes en una zona negra, de alquitrán, o de noche, no sea que cuando salgas por la otra boca del túnel, salgas como el desoyenador todo tiznado, ¿eh? No, primero, tú no manches, pero segundo, aunque atravieses la noche, que salgas lleno de luz. No manches y no te manches. O sea, que el cristiano, para Santiago, es aquel que se meta donde se meta, sale siempre limpio y sale habiendo limpiado. Te caes en la caca, pues, no has de oler, arréglate. Si sales oliendo, no eres cristiano. Te metes en la noche y vienes con las estrellas ciegas, no eres cristiano. Has de salir de la noche con las estrellas puestas. Te metes en un mundo sin salida, como parece que podría ser el nuestro, que no es. No donde todo va mal y la economía y la política y la religión, todo es un lío de cosas malas. Tú métete. Primero, que estas cosas no te hagan malo. Hay quien se mete en el mal y al final se convierte al revés, en malo. Tú no te dejes convertir por el mal, pero encima, después de haber pasado, las cosas que antes eran tan malas, después de que tú pases, han de ser ya, por lo menos, más buenas. Y aquí lo que es una integración. Y lo que es lo contrario de la alienación. Normalmente, los cristianos somos alienados, y termino este primer punto, porque no hacemos análisis suficiente. Hay cristianos que se creen, o nos creemos cristianos. Si hablo en tercera persona, me incluyo siempre. No por modestia, sino por convicción. El cristiano que dice, no, pero yo soy cristiano. Veréis como normalmente pasa revista a los mandamientos de la iglesia. Yo voy a misa, yo comulgo, yo confieso, yo pago diezmos, yo ayuno, ahora en cuaresma. Soy cristiano. Y luego le miras de cerca y ves que en su casa no hay orden. Sus hijos hace años que quieren hablar con su padre, y su padre no tiene tiempo. Que sus amigos hablan de cualquier cosa, y el hombre dice, yo, yo, en eso no me meto. Que hay problemas gordos en el gobierno, y dice, para eso pagamos a Felipe, que lo arregle. Ese va a misa cada domingo. Bueno, pues, este debería conocer a Santiago. La religión verdadera consiste en meterse de cabeza en las cosas, en los agujeros negros. Las cosas que no tienen salida. Ahí. De misas no se habla. Y digo que los cristianos somos idos, alienados. Nos vamos a las prácticas religiosas y dejamos el mundo. Cuando la religión verdadera es meterse en el corazón del mundo y salvarlo. Bien. Así que, análisis y examen de conciencia. Es que, como verán, una vez que hemos entrado en la integración y la alienación, todo este cuadro de aquí, que se llama la vida, camina hacia este otro cuadro. Otra vez la integración. Y repito, cuidado que no son etapas diferentes. No lo son. Ojalá lo fueran. ¿Qué es lo que entendemos otra vez? Segunda alienación. Yo voy por la vida rebuznando. Bien. Me muero, me pulen la voz y entro cantando. Ah, no. No. Si tú rebuznas, llegas rebuznando. Y San Pedro dice, como los rebuznantes aquí no hacemos colección, tú te vas buscando otra casa. Gracias a Dios tampoco habrá rebuznos en el cielo. Pero es importante porque si alienamos, está claro que yo puedo ir por la vida rebuznando y al final digo, y en el momento de la muerte lo arreglo. A lo mejor sí, como el buen ladrón. Pero esto no es nuestro tema. El buen ladrón es un mal ejemplo que no hay que imitar. Aunque se fue al cielo. Claro, Jesucristo lo decía, el árbol se cae de la parte que está inclinado. Lo que pasa es que Cristo no dijo que había excepciones. Y como el ladrón estaba todo inclinado así, Cristo, claro, con el día especial, el día santo, le cogió ese gas. Sí, pero no lo ha hecho muchas veces. Y además, como Dios no interviene desde fuera otra alienación, sino desde dentro. En el árbol que está así, Dios está así, y el árbol se cae así, claro. Y en el árbol que está así, Dios está así, y el árbol se queda tieso. Bueno, esto es lo que estoy diciendo. Cuidado con la alienación segunda, que es el cortar las dos vidas. Uno va por la vida desentendido del mundo. No hablo de anacoretas, que tienen otro sentido. Los que tengan problemas con los anacoretas, que se acerquen a ellos y lo verán. Los anacoretas son los más integrados en el mundo. Porque integrarse en el mundo no es conducir el metro. Integrarse en el mundo es coger los problemas del mundo por los cuernos. Por ejemplo, con una oración de 80 años y decir, a ver si puedo. Y esto es el anacoreta. Cuidado, ¿eh? El anacoreta no se va, es el que se viene de verdad. Se ha ido tan lejos para estar en el corazón de las cosas. Como el que se salva, no se va, sino que se viene de verdad. Los salvados son los que están en el corazón del mundo. Los salvados. Nosotros somos los que andamos por los suburbios dando vueltas. Pero en la Puerta del Sol están los salvados. Nosotros somos suburbicarios, tirando largo. Si es que somos suburbicarios, lo saben que son extraplanetarios. Pero los que damos vueltas como toca, o que dan vueltas como toca, los que más cerca se acercan, pues están por ahí, por el suburbio, acercándose al núcleo, pero no estamos. Los salvados, sí. Y los anacoreta son más o menos como los salvados. Pero esto es otro tema que nos toca al curso, pero que se ve. Volvamos a la alienación. Aquel que pasa la vida lejos del mundo, maldiciendo al mundo, no integrado en los problemas del mundo. Como el hombre se salva integrado en el mundo, a ver cómo se puede salvar. Luego, el hombre que abandona el mundo a su suerte, él queda abandonado a su suerte. No se puede salvar. Esto es la primera alienación, lo hemos dicho. Si yo me voy del mundo, maldiciendo al mundo, me alejo de la salvación que está aquí. La salvación es la línea de la integración. Yo me salvo en la medida en que me integro en los problemas del mundo. Veo un huérfano, un pupillus, que decía Santiago. Veo un pupillus y me pregunto, ¿cómo le podría yo ayudar a este niño? Ahora caminas a la eternidad. Ya está. Ya la pregunta sola, antes de que le des el millón de pesetas de subvención o que le pagues la carrera. Ves una viuda, una mujer desamparada, como las que topó Jesucristo, y dices, ¿cómo consolaría yo a esta mujer? Ahora te has integrado. Ahora has caminado hacia la salvación. Ahora tú vas por la calle y dices, claro, lo de los pobres también lo expliqué otra vez, no hay que dar limón a todos los pobres, no, pero el ejemplo es bueno. Veo a un pobre y digo, que se arregle. Ahora has vuelto atrás. Ya está. Te has alejado de la salvación. Que se arregle el pobre. Es esta línea. Ves a un pobre y dices, no tengo dinero para darle, pero le mandaré simpatía. Le manda simpatía. Has caminado hacia la integración. La vida eterna. Esto está explicado. La vida eterna no empieza cuando uno se muere, como hablaremos ahora. La vida eterna empieza en cada momento en que tú haces un acto de salvación del mundo. Salvas un pino, la vida eterna se te ha acercado. Salvas un niño, la vida eterna se te ha acercado. Salvas una tristeza y la pones alegría. La vida eterna se te ha acercado. Es integración. Ves una cara triste y dices, pues que se lo comas solo. Te has alejado de la salvación. La salvación no empieza en ningún momento. Está en el hombre. Desde que nacemos, nos vamos salvando. Sí, nos vamos salvando. Y nos vamos salvando en la medida en que nos integramos en la creación. Y nos vamos des-salvando en la medida en que nos desintegramos de la creación. Eso es todo. No hay otro camino. Nos vas a la eternidad y dices, Señor, yo he sobrevolado sobre la creación. Dios te ha dicho, hijo mío, que sigan tus alas. Ya puedes volar. No hay que sobrevolar. Hay que meterse dentro. Cristo se metió en el corazón del hombre tanto que se hizo hombre por nosotros. Y para salvarnos, como dice el credo. Digo, pues, que la segunda integración o desalienación sería esta. Esta vida, la vida de ahora, que es todo este lío que hemos explicado en la primera parte, camina también toda ella hacia el escatón, hacia la salvación. O la integración de las cosas. Y la vida que estamos llevando y la vida que esperamos son la misma vida. Esta vida mal llevada es la vida eterna mal lograda o mal lograda. Esta vida bien llevada es la vida eterna bien lograda. Recordemos que en San Mateo, y lo que he dicho de Santiago, esto es definitivo. Las preguntas que se nos hacen para salvarnos o para condenarnos se refieren todas a lo laico de esta vida. Puesto que para el cristiano no hay nada laico, todo es sagrado en el corazón del hombre. La pregunta es, tuve hambre, me diste de comer, ven ustedes los pupilos de Santiago. Tuve hambre, era un niño tirado en la acera. Tuve hambre, me diste de comer. No, como había una asistencia juvenil y manos unidas y cosas de Dios, no me preocupaba. Pues, atrás, no te salvas. Tuve sed, me diste de beber. Estuve pobre, me diste un dinero y una ayuda. Estuve en la cárcel, fuiste a verme. Eso es todo. ¿Ven las situaciones negras del mundo? Tú estuviste en ellas, estás salvado. No hay más pregunta. Ni siquiera las misas. Los temas religiosos son para ayudar a esta religión. El que va a misa para desentenderse de su deber en la creación, no va a misa. El que va a misa, va a misa para poder mejor estar en el mundo como fermento, como salvación del mundo. No lo olvidemos porque parece que lo hemos olvidado. Luego, la vida eterna, esta que esperamos, se hace, llega cada vez que esta vida da un paso dentro de la creación. Cada vez que tú haces algo por la creación, la vida eterna está llegando. Cada vez que tienes un propósito de ser mejor, la vida eterna se te está acercando, cada vez. Pero, en el momento de la vida, dejen ahora el tener que vendrá después, la vida que camina, supongamos que bien, el mundo y el hombre, integrados cada vez más, el hombre en el corazón del mundo para fermentarlo desde dentro, se integran y llegan a este momento. Aquí hay una frontera que se llama la muerte. Gracias. 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 Gracias.